Hola amigos de E! Entertainment Television, mi nombre es Oira Terife y estoy aquí ante todos ustedes porque me encantaría ser una de las tres finalistas de Chica y Venezuela 2013. Y por qué no decirlo, ser la sucesora de Solange Romero. Para responder la pregunta dada les diría que la red carpet que me gustaría cubrir es la de los Golden Globes, porque reúne lo mejor del cine y la televisión en un mismo espectáculo. Entrevistaría a John Holm y le preguntaría, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer de no haber podido cumplir tu meta de llegar al éxito en Hollywood antes de los 30 años? Muchísimas gracias por estos segundos de atención y si te gustó lo que viste dale like a la publicación.